buenos días bienvenidos nuevamente a en la naturaleza y en este vídeo les enseñaré cómo hacer un cordaje como éste como éste con recursos completamente naturales y fáciles de encontrar pues acá es prácticamente la planta de los recursos que es el higuillo es bastante encontrado es un árbol pues prácticamente es como una planta gruesa y es un arbusto hueco como superiores como un tipo de caña es fácil de cortar y lo que necesitamos así es la corteza la corteza de ahí es donde sacaremos las fibras pues hay que buscar no podemos utilizar esto como las partes más delgadas porque ahí la corteza está más pegada así que es más difícil sacar la corteza de ahí y es menos resistente pero si la sacamos de por ejemplo el la planta del centro o una planta central principal como ésta o una rama central principal como ésta será más fácil así que pues esta vez pues tipo no es tan grueso así que lo primero que haremos sería cortar en esta parte desde lo que podremos utilizar que sería no tan verde pero que sea más suelta la corteza pues hemos sacado la rama y para información este arbusto es bastante encontrado en muchas zonas húmedas húmedas y es por decirlo pionero ya que es muy fácil encontrar es fácil encontrarlo en todo el mundo pues en sí lo que necesitamos es la corteza y como se puede ver el material pues la rama es hueca pero no mucho y al cortarla se desprendió la parte de la corteza ahí se demuestra lo fácil que es desprenderla y como no se rompió uno puede notar la resistencia y la durabilidad o del material ya el siguiente paso es elegir prácticamente con la parte con la que vamos a trabajar que será teniendo en cuenta será hasta por acá ya que acá se divide mucho y es más difícil sacar la corteza y hay que tener cuidado y hay que hacerlo pues lentamente y cuidadosamente para que no se rompa tan fácilmente por ejemplo en estos nudos es más dura así que hay que tener más cuidado porque ahí si tú haces mucha fuerza es posible que se rompa y pues la fibra no va a salir tan gruesa no va a salir tan larga entonces va a ser más difícil hacerla el cortaje así que hay que tener más cuidado y cogerlo así con el pulgar es la mejor manera bueno entonces este este cordaje bueno estas fibras son muy importantes ya que al estar en una situación de supervivencia como por ejemplo que tienes un accidente y quedaste en la naturaleza sin mucha ayuda estos cordajes te podrían colaborar mucho para hacer refugios para amarrar cosas para sostener ya que son bastante resistentes y que más claro son muy buenos a flexibles que podrían utilizar para hacer muchos tipos y son fáciles de encontrar que es una de las cosas más importantes claramente son bastante durables y si son húmedos o pues están verdes son más resistentes pues así han quedado nuestras fibras pues estas son nuestras fibras ya si se pueden utilizar pero pues no no se puede garantizar bien la resistencia ya que pues aún así son más débiles pero más juntas pueden darle mayor resistencia y mayor durabilidad y se garantiza la efectividad del cordaje o de los amarros que se hayan que se necesiten una forma para coser el lazo sería como tipo trenza de cabello y pues depende de los tipos de pues la cantidad de fibras puedes hacer tipos por decirlo como reunirlas mechoñes por decirlo así y empezar a trenzarlo yo lo hice tipo 4 así con un orden este cordaje es conmigo yo aproximadamente pesa 40 y algo kilos así que pues ya se hará la idea de más o menos cuánto me lo hice bueno esto fue todo espero que les haya gustado el video si les gustó denme un like también suscríbanse a mi canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan mis videos no olviden entrar a mi canal y pasar a ver para ver mis videos a ver si les gustan también que comenten cosas para que yo mejore mis videos y que comenten para ver que próximos videos les gustaría que subieran gracias